Silencio en el público. Viene un artista que lo trajimos aquí hace un tiempo y las llamadas caían como la lluvia en el invierno. Y lo tenemos aquí de nuevo porque el pueblo cuando pide una cosa es porque le gusta y es buena. Si tiene por ahí su novia o tiene su esposa, asegúrenla porque este hombre tiene un flow divino. Tiene un hombre mitad y mitad. Se llama Alex y es City City. Bien, el aplauso para ver el City City. Me dijiste que tú estabas en la casa de tu tía. Me diste una cotona, me dijiste una vela. Me dijiste que tú estabas en la casa de tu hermana. Ya, ya te saqué los pies. Yo quiero coro con usted. Ya, ya te saqué los pies. Yo quiero coro con usted. Ya, ya te saqué los pies. Yo quiero coro con usted. Ya, ya te saqué los pies. Yo quiero coro con usted. Oye, mami linda, ya te saqué los pies. Por eso es que yo no quiero coro con usted. Me diste una cotona y también filosofía. Me dijiste que tú estabas en la casa de tu tía. Me diste una cotona, me dijiste una vela. Me dijiste que tú estabas en la casa de tu hermana. Me diste una cotona, me dijiste que tú estabas en la casa de tu hermana. Me diste una cotona, me dijiste que tú estabas en la casa de tu hermana. Ya, ya te saqué los pies. Yo quiero coro con usted. Ya, ya te saqué los pies. Yo quiero coro con usted. Ya, ya te saqué los pies. 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 Yo quiero coro con usted. Yo quiero coro con usted. Yo quiero coro con usted. Yo quiero coro con usted.